Saludos amigos, aquí en este capítulo veremos la estructura de un midlet y algunas de las clases más importantes con las cuales podemos desarrollar nuestras aplicaciones primero se extiende del packet midlet y del packet para poder realizar las interfaces de usuario lo primero que hacemos es un stem al midlet y implementamos la interfase command-list tenemos la creación del midlet con el mismo nombre o sea esta clase debe tener el mismo nombre del del archivo estamos trabajando sobre el archivo hola aquí está la clase con el mismo nombre del archivo el método de constructor y cuando veamos los estados del midlet entenderemos por qué está este método llamado StartAppPi aquí es donde se inicia el midlet se inicia el midlet ya acá arriba se le han adicionado los diferentes comandos que va a llevar la pantalla también tenemos la clase Pause y tenemos la clase Destroy aquí hay una clase adicional que es para traducir los comandos del usuario en acciones para el midlet aquí no se trata de explicar paso a paso cada una de las líneas de código sino que el observador entienda la estructura principal de un midlet cuando lo vea lo identifique inmediatamente y sepa cuáles son sus partes principales veamos entonces ahora los estados en que puede permanecer un midlet aquí podemos observar la estructura básica en cuanto a los estados de un midlet está cargado de cargado pasa a pausado de pausado pasa a activo de activo puede pasar a pausado o destruido o terminado aquí en azul hemos colocado el método que veíamos en el archivo anterior el método que causa el evento aquí tenemos StartAppP que es este método de aquí este método de aquí pueden observar ahí también tenemos el método Pause cuando cuando se pausa el midlet y Destroy que es el que observamos aquí entonces mire que todo va relacionado y en este momento deben ustedes ya conocer la estructura de un midlet y las clases principales o los métodos principales que lo componen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!